¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! En esquina ruda aparece el número uno, Daniel López, el satánico. Todo listo después del cambio de referee. Daniel López quería que se quedara el maya, no está conforme, le dice al señor Ray Mendoza. La República Monterrey, Nuevo León. ¡Héctor Garza! Como referee para este encuentro, Don Roberto El Cuero Raquel. Donde se desarrolla la mejor lucha libre del mundo, Arena México. Bueno, pues ahora sí, después de esta larga presentación, al estilo italiano. En la voz de Vitorino, Don Javier Vargas, viene. Y la historia más o menos, leo, sucedió así. Enero del 95, torneo de la gran alternativa, Negro Casa, Sientor Garza. Ganan una de las semifinales al arcángel y al satánico. De ahí nace esta rivalidad entre Garza, que reta a Daniel López por el campeonato medio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y después, en abril del 95, para ser más exactos, el 7 de abril, en el cierre de temporada de la Arena México, Héctor Garza rapa al satánico. Hoy, segunda ocasión en el 95, Héctor Garza pretende rapar a Don Daniel López y se rinde ya. Bueno, qué decisión de este hombre. Me ha dejado así, sorprendido. A ritmo de láser, exactamente, señor Zúñiga, a ritmo de láser. Ha empezado este Región Montano. Héctor Garza, quien venía decidido a ganar rápidamente. A ritmo de láser, ha vencido en la primera caída su rival, Gusano. Este movimiento es de enredadera. Vean ustedes cómo se queda el satánico. Viene el puente y lastima lo que es la parte cervical. Y por eso se estaba ahogando el satánico. Es por eso que se rindió de inmediato. Y así Héctor Garza, con esa decisión, esa juventud que tiene, ese entusiasmo, se está llevando esta primera caída, Jesús Zúñiga. Bueno, excelente, de verdad. Ha terminado la primera caída, duelo de apuesta. Duelo sensacional. Duelo que se esperaba, sí, trepidante, con mucha emoción. Y estamos en espera de la segunda caída. Este es el retrato de un hombre que ha ganado infinidad de cabelleras. que ha sido campeón de tercias, que ha sido alumno del Temo Velasco, oriundo de Guadalajara, Jalisco. Todo este público está esperando, Leo, que el señor satánico saque la casta. Así es, y ya que hablas de cabelleras, estamos escuchando el sonido del silbato que marca el inicio de la segunda, la intermedia. Vamos a ver si el satánico logra recuperarse. Si un hombre que ha ganado cabelleras importantes como la de Alfonso Dantes, como la de Sangre Chicana, Ringo Mendoza, La Fiera, Mocho Cota, Tejano, en fin, el Dandy, el Pirata Morgan, grandes figuras, casi casi ha recorrido lo mejor de la baraja luchística mexicana para convertirse en uno de los sanguinarios más temidos. Además, actual campeón de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, y muchas veces campeón de peso medio de la NWA. Si la memoria no me traiciona, más de tres veces. Y ahora castigan al Regio Montano. Monterrey contra Guadalajara, y no es partido de fútbol. ¡Qué rodillazo terrible ahora para la parte media! El estómago propiamente para sacar el aire y darle la condición a Héctor Garza, que es un máximo atributo. Es tener muchas virtudes de luchador. Condición física, juventud, presencia, son algunas de las características que reúne este joven, y que no se ven mucho en realidad. Es un hombre genéticamente dotado espléndidamente, porque ha hecho cosas tan importantes como tener cinco cabelleras. Leo, tú nos platicabas al principio de este programa, la más reciente, la de la Bestia Salvaje, pero tiene otras. Exactamente, le ganó la cabellera primero a este Daniel López el Satánico, después fue contra el brazo. Luego ganó la cabellera de MS-1, también de los Infernales, y posteriormente se llevó la de Bestia Salvaje. Ha sido el gladiador más contundente, más regular en esta temporada 1995, y una de las revelaciones, porque la verdad este Héctor Garza es un hombre con mucho talento, con mucha decisión. No obstante, la juventud que tiene aquí, vigilando a su rival, sabe que es peligroso, y no le da un solo espacio. Con la mirada casi felina, viendo que el Satánico no aplica ninguna de sus situaciones, de sus artimañas, pero aquí le están aplicando este candado después de ese rodillazo. Héctor Garza logró descontrolarse, logró desequilibrarse, y aquí aplica ese candado fuerte, que logra quitarse momentáneamente, parcialmente Héctor Garza. Aquí lo tiene el Satánico, con ese codazo, lo deja desparramado en el cuadrilátero. Ya vemos que sangre, inclusive Leo, tiene una profusa hemorragia, y es que este Satánico es especialista en hacer ese tipo de operaciones de dolor. No solamente el Dr. Wagner las aplica, sino también Daniel López, el Satánico. Y fíjate, hablar de cinco cabelleras en el 95 no es hablar de cualquier cosa. Héctor Garza debutó en el año del 92, y bueno, a decir verdad, no es motivo de casualidad que sea un auténtico ganador. Cuando vemos cómo castiga el Satánico a Héctor Garza, cuerdas de por medio, el vuelo Rangel interviene debidamente. Una lucha de apuestas, cuerdas de por medio, ese castigo se invalida, no debe ocurrir de ninguna manera. Grandes maestros ha tenido Héctor Garza allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mister Lince, Don Mario Segura, su tío, Ivaca, Rubén Juárez, y su padre, desde luego, Humberto Garza. Además, con la buena noticia que recientemente viajó a Japón. Exactamente, recientemente estuvo allá de Andariego, en tierras niponas, en la zona oriental. Vean el chorro de sangre por parte de Héctor Garza. La mancha sanguinolente en el rostro ya se ha dejado ver. Aquí lo tenemos, con ese estampo, ese acercamiento de nuestra unidad número tres, a cargo del ingeniero Raúl García, y comandados por Salvador Núñez. La sangre ya ha llegado a casi todo el cuerpo, sobre todo, ahí en la zona de la espalda, donde Héctor Garza ha estado chorreando. Y es que el ritmo sanguíneo es trepidante, sobre todo cuando están en acción estos gladiadores. Pero segunda caída, cuerdas de por medio, la bota en el cuello. Señal de la insatisfacción que tiene el satánico, tiene que sacarse la espina. Dejando volar un poco la imaginación, mi querido gusano, frente a un rival como Héctor Garza. Suponiendo que tú fueses Daniel López, el satánico, y que ya te haya arrapado una vez, ¿cuál sería tu pensamiento en este instante? No caer en el mismo error de la vez pasada, en que se confió el satánico, y lo volvió a hacer en la primera caída. Lo que pasa es que no estaba concentrado, puesto que cuando le cambiaron al referee, él mismo se quitó su concentración, y lógico que lo aprovechó rápidamente Héctor Garza. Pero ahí lo que debe hacer el satánico, no caer en el juego, no caer en el mismo error de la caída pasada, y de la lucha pasada en la que perdió, con el movimiento de péndulo que tiene muy hecho Héctor Garza. Ahí es cuando el satánico debe de saber en qué momento no caer. Pero la juventud y la fuerza de este muchacho Héctor Garza lo puede sacar adelante, y eso lo sabe perfectamente el satánico, por eso está llevando la lucha como a él mejor le parece. Bueno, pues ahora en esta segunda caída, leo el dominio pleno del satánico, hincando ahí completamente la dentadura, los caninos, principalmente. Y esa hemorragia continúa en la frente de Héctor, cuya frente precisamente ya está abierta. Y sale a chorros la sangre, ese líquido vital rojo, que todos conocemos. Aquí con ese candado al cuello, Héctor Garza parece que no puede moverse, no puede hacer la contra llave. Finalmente el satánico no perdona, quiere más castigo para este regio montano, y va la resortera para aplicarle esta desnucadora, la cabeza le chicotea, aplicando esa cruceta y ese nudo a la humanidad Héctor Garza, y finalmente venciéndolo, señor Zúñiga. Exactamente mi querido Leo, el nudo del enorme Tarzán López, ahí haciendo acto de presencia. Es una de sus llaves favoritas del satánico, y ahora gana esta segunda caída. Y no le parece que le levanten la mano y dice, yo puedo solo. Y vámonos a la repetición mi querido Javier. Este movimiento aprovecha perfectamente cuando viene Héctor Garza de las cuerdas, para azotarlo con una desnucadora, y aplicarle el famoso nudo de Carlos Tarzán López, el Zacatecano, maestro de don Enrique Llanes, y también fue campeón mundial de peso medio. Ahí con ese nudo, ya le están poniendo la espalda plana, incluso él mismo se estaba rindiendo, y el satánico está emparejando los cartones que sucesionan. Aquí tenemos el rostro del satánico, sudando copiosamente, pero con una sonrisa de satisfacción, como aquel que ha recorrido la mitad del camino y está seguro de poder continuar en óptimas condiciones. Y ya lo voy a ir con sus fans, con la gente, alegando inclusive con los fans de su contrario, y una esfera tediosa, larga, cuando está, pues obviamente, nuestro público querido, de muchas décadas, como siempre, fiel, retratándose en la taquilla y presentándose en las butacas para ver a sus favoritos. ¡Vuelo de apuestas! Cabellera contra Cabellera, Leobardo Magadami. Pues la situación pareja hasta este momento, pero cualquier cosa puede suceder. La balanza está en el centro, Jesús, y las oportunidades son de ambos bandos. Vamos a ver si la experiencia de Daniel López, el satánico, el andariego, el trotamundos, el hombre que ha visitado Japón, que ha visitado los Estados Unidos, que ha visitado varias plazas, logra sobreponerse a la juventud del de Monterrey, este Héctor Garza, quien tiene un corazón grande. Aquí, tratando de derribarlo, sin embargo, el satánico se aviva y le propina estos patadones, para después terminar con este cuatro al brazo. Un castigo tremendo sobre Héctor Garza, una calma chicha, el público expectante al filo de la butaca, dejando salir, dejando exhalar, alguno que otro alarido, y aquí lo tenemos, a Daniel López, el satánico, con esta cruceta, un castigo que se antoja de rendición, Javier Gusanísimo de Seda. Hay que aprovechar el momento del satánico, es lo que debe de hacer, para rendir a este luchador, pero es muy flexible, Leo, este Héctor Garza, ya lo vimos que ese movimiento de cruceta, y tirante al brazo, no le estaba para rendir, sí lo estaba mermando a Héctor Garza, pero no era para una rendición, puesto que cuando le recargó el cuerpo, un medio cangrejo, pues Héctor Garza, supo salirse, porque es muy flexible, aquí lo que está haciendo el satánico, estamos observando que está sumamente abarrotada la arena México, con esta lucha del satánico y Héctor Garza. Además, todo el programa tan bello, que nos dio el programador José Pionono Medina, y el promotor Francisco Alonso Lutero, aquí Leo, este movimiento, Leo, es para rendir, aquí sí, porque veo, 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 el movimiento del brazo, que si sigue hacia atrás, lo puede sacar de movimiento o de articulación. Nuevamente se vuelve a ver la fortaleza de este Héctor Garza, el Regio Montano. Bueno, vamos a la resortera, aquí girando el cuerpo, llevándoselo a todo lo alto, con esta, que es una quebradora en todo lo alto, gusanísimo. Esta es una Gori Special, que Héctor Garza está rindiendo, Jesús Zúñiga, a uno de los grandes, a Daniel López, el satánico, es una Gori Special invertida. Exactamente, mi querido Javier, una creación muy querida. Gori Guerrero, creador, no solamente de esta llave magnífica, la Gori Special invertida, sino también creador y fundador de una estela de grandes luchadores profesionales, como el mismo Edi Guerrero, el rey del suplex, precisamente, primo del gusano de seda. Excelente actuación, nadie se esperaba, y mucho menos Daniel López, el satánico, esa llave. Es una llave de rendición inmediata, no había salida para el satánico. Y el pronóstico es, el técnico del 95, dos ocasiones, en el mismo año, ha rapado al enorme Daniel López, el satánico, Leobardo Magadán. Así es, señor Zúñiga, cuando vemos la imagen de Héctor Garza, vamos a la repetición con el gusano de seda. Este movimiento de Héctor Garza, engancha perfectamente al satánico. El satánico, pensaba que iba a acabar con la llave mecedora que tiene muy hecha Héctor Garza, cuando lo detiene de esta manera. Vean ustedes cómo toma los tobillos del satánico. Aquí estaba brincando para lastimarle lo que es la parte baja de la espalda, y también las rodillas, y el satánico. Ahí es cuando se estaba rindiendo el borrangel, perfectamente se percataba. Y ahí Héctor Garza vuelve a derrotar a uno de los grandes, como habíamos dicho. Daniel López, el satánico. Enhorabuena, Héctor Garza. Y enhorabuena también, Daniel López, el satánico, Leo. Dos gladiadores que se han brindado. El güero Rangel fue un referidigno, y esta es la imagen del derrotado. Este Daniel López, el satánico, un hombre ganador de mil batallas, un trotamundos, un andariego por el mundo, finalmente vuelve a sucumbir ante las manos de un jovencito, Héctor Garza. El de Monterrey, ya está ahí el Fígaro, presto para realizar su labor y quitarle la cabellera. Una de las cabelleras más cotizadas en el ámbito luchístico. Este gladiador, Daniel López, el satánico, un hombre que durante muchos años ha reconquistado y ha ganado infinidad de cabelleras a los más y a los mejores de el pancracio mexicano e internacional. Y ahí está la mano en todo lo alto por parte de Héctor Garza, el regio montano, gusano. Bueno, pues ahí tenemos a Daniel López, el satánico, siendo trasquilado por el peluquero Alfonso Peñalosa y muy, muy profesional el luchador satánico porque de pie está dejando que el peluquero vaya a su trabajo. Vámonos directamente con Jesús Úñiga. Adelante Jesús. Gracias, mi querido gusano. Bueno, Héctor, abril de este año y diciembre de 1995, fechas en las que ha rapado al enorme Daniel López, el satánico. Así es, por segunda vez se lo he demostrado que la juventud se impone. Gracias a Dios este año lo he cerrado con la cabellera del satánico y lo que sigue es el campeonato y después lo voy a retirar. Pero se lo demostré que yo soy mejor que él. ¿Tuviste alguna preparación especial? ¿Sabías que esta lucha iba a resultar muy difícil? Sí me estuve preparando en el transcurso de la semana. Aparte de tantos enfrentamientos que hemos tenido, ya le condesé a sus marrullerías. Desde el primero que comenzó la lucha yo no quería al maya. Yo había firmado el contrato donde decía que apostaba a mi cabellera, pero sin el maya. No sé por qué me lo subieron. Por eso recurrí al comisionado, me lo bajaron y así nada más luché contra el satánico, no contra el maya y el satánico. ¿Le dedica en especial a alguna persona esta lucha? A mi familia, a una familia también muy especial que vive en Monterrey. A todo este público bonito que me vino a apoyar y que siempre me estuvo apoyando. Enhorabuena para Héctor Garza y que siga los éxitos. Gracias, feliz año. Bueno, pues son las palabras de Héctor Garza y tenemos más emoción aquí en Televisa.